Para esta semana la canasta básica tuvo una baja de al menos 31 cordobas con 7 centavos según el sondeo que realiza semanal el Instituto de Defensa del Consumidor en los mercados capitalinos, donde los frijoles, la carne de res y el pollo su costo sigue estando caro. Por ejemplo, el arroz se mantiene en 18 cordobas, lógicamente aquí hablamos del arroz 80-20. Otro producto que se mantiene es el azúcar, 13 cordobas con 50 centavos. El aceite de granel en 50 cordobas y nosotros creemos que ese debería ser su precio. No a como estaba anteriormente que valía 85 cordobas el litro. Ha bajado 35 cordobas en 3 meses. Entonces, lógicamente hoy el aceite está a 50 cordobas. En el caso del queso, pasó de 80 cordobas a 60 cordobas. Bajó 20 cordobas. Creemos que está accesible el costo. Nosotros decíamos que el costo del queso debería andar por 55. Estamos hablando del queso seco, que es el queso que más se vende. Es probable que en los próximos días el queso siga bajando. ¿Por qué? Porque realmente estamos en el golpe de leche. Y cuando estamos en el golpe de leche, pues lógicamente el producto tiende a bajar porque se está produciendo cantidad de leche. Pomares indicó que la libra de frijoles es para que su costo disminuya, ya que dentro de poco saldrá la cosecha de primera. El frijol aumentó de precio de 35, pasó a 36 cordobas. El frijol no baja. Cuando tenemos una excelente producción de frijol, que los nicaragüenses no consumimos esa gran cantidad de frijoles. Hablamos que producimos 5 millones de quintales y solamente consumimos 2.7 millones de quintales, que es un excedente que es el que se manda para afuera. Pero con el frijol que queda a lo interno en Nicaragua, se está especulando con el precio. ¿Cuándo hemos comprado una libra de frijol en 36 cordobas? Si a esto no se le da un alto, entonces el frijol sigue para arriba. ¿Por qué? Porque muchos están jugando con esto que dice oferta y demanda, ¿verdad? Y el libre mercado, ¿verdad? Que no estén jugando con los alimentos porque también está la constitución política que dice que no se puede especular con los precios. Noticias 12, Darlene Tellez